Aún no se define cómo ni cuándo se hará, pero la Municipalidad de Pérez Celedón sigue trabajando en los estudios por medio de los cuales se determinará el servicio que se ofrecerá en todo el cantón para la recolección de los desechos. El proyecto está en elaboración a cargo de la Oficina de Ambiente y tiene que ser discutido tanto por la Administración como por el Consejo Municipal. Este proyecto todavía se le están haciendo los últimos afinamientos, nosotros hacemos la parte técnica, pero tiene que irse a la parte de la Administración e inclusive del Consejo para que entre en discusión. Si el interés y el objetivo primordial es llevar la recolección a todo el 100% del cantón, no le preciso una fecha porque sabemos que tenemos que pasarlo y que ya entra en discusión tanto con la parte de la Alcaldía y después para su respectiva aprobación. Entonces es como muy prematuro decir para tal fecha y de todo, esperamos que este año tengamos buenos resultados con ese tema. En ese estudio se plantearán varias alternativas como Todo el estudio tiene varias alternativas, tiene tres alternativas de las cuales van a tener que tomar la decisión. Nosotros lo que hacemos es un diagnóstico técnico donde decimos puede ser con empresa mixta, puede ser con una licitación, de que la Municipalidad saque las rutas a licitación y que aquí pueda participar cualquier empresa para que se pueda brindar el servicio o que todo sea inversión municipal, que haya que ampliar las rutas, que haya que tener nuevos camiones, que se contaría más personal, más todo, si lo hacemos con nosotros mismos. Esas opciones tienen que ser valoradas. Pero entonces tienen tres opciones, entonces de tres opciones y vamos a ver, puede ser mixto también municipal contratado, solo contratado o municipal municipal. Lo que pasa es que esto es un estudio y ahorita tenemos todavía esos afinamientos que yo le digo que faltan números en costos, en las tres alternativas, para que la toma de decisiones sea la más acertada para el cantón. Actualmente la Municipalidad ofrece el servicio de recolección de la basura en los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores. Sin embargo, ese servicio muy pronto se extendería a todo el cantón. La intención es llegar a estos dos y los diez distritos que no están cubiertos.